Y tranquiliza con Riggs Bomba para Riachuelo Corre Selem, si lo dejan la va a tirar Selem Para 3, bomba para Zafar Riggs la terminó tomando como pudo Espinosa, paleta Bomba para Riachuelo Corre la cancha Vega, ahora con Vázquez Descarga con Acuña para 2, doble Doble, recién comenzado el juego Martín, ataca para 2 Doble con suspenso Para 3 no, Elliot Bomba para Gimnasia Bomba para, rebote para Mencia Corre la cancha, vuela Elliot para 2, 2 y 1 Bien al poste bajo, ayuda Acuña Descargó con Riggs Bomba para Gary Ataca Selem, se jugó la individual Doble con Tablero El también este recién ingresado Delgado, doble para Vega Rebote arriba de Leiva Lo terminó tomando muy bien Martín 2 y 1 Defiende Riggs, pick de Barreiro Delgado, bomba para el 11 Pick de Romero de 5 metros Me encanta ese tiro Para 2, doble En el poste bajo Salió claro por arriba Gary Bomba para Riggs Ayán Núñez Vega Bomba para Sebastián Bomba A 2 se puso la visita Ataca Núñez para 2, doble Lenter Terminó robando Perfecto Sebastián Para 2 Bandeja doble Juega Sebastián De 5 metros Doble para El número Lo ataca muy bien A Acuña Selem Bomba para Zafar Descarga con Ayán Núñez Muy bien Barreiro doble Tablero y Vega Son 3 contra 1 Barreiro 2 y 1 Lo quiere atacar a Elliot Al corte Muy bien para Espino Sabandeja Corre la cancha Son 3 contra 2 Zafar No se animó Selem Zafar Doble para Z Pick de Romero Vázquez Bomba para Gimnasia Romero 10 9 Delgado Bomba para Gimnasia La pelota Corre la cancha Delgado Va a llegar para 2 Doble Robo Mencía La terminó ganando Muy bien El 2 Lo enterró Doble El pick and roll Con Leiva Espinoza por el eje Doble para Riachuelo Doble para Pablo Vázquez Vázquez Bomba para Facundo Vega Triple para Gimnasia Ahora con Corre Valán Le ataca las piernas A Mencía Buena descarga Para Leiva Doble para Martín Que descarga con Vázquez Un pase más Bomba para Marcuse Sola pelota Gimnasia Rix Vale 2 Para Gali Corbalán Rix Ataca Gali por el eje central Doble Perdomo de la Rioja Vázquez Romero Bomba para Gimnasia Leiva Ataca el eje Juanpi Muy bien para Espinoza Doble para Pablo Vega Vázquez Buena finta Para atrás Defiende en zona Riachuelo Vázquez Doble para Gimnasia Facundo Romero Romero Bomba para Gimnasia Ataca las piernas Muy bien Rix Doble golazo Para Gary Doble para Riachuelo Diez vueltas al asunto Vega Bomba para Sebastián Rix 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 con el pic de la Eiva Gary Zafar Corre en la cancha Sánchez Descarga con Rix Gary Bomba para Riachuelo Buena descarga Para Sánchez De 5 metros Mejor aún para Guerrero Doble Doble Vuela Elliot Vuela Elliot Doble para Gimnasia Y en esta no 5 1.35 para el final del partido Rix Doble para Gary Rix Sigue con chance Riachuelo Celem Muy bien Para 2 Doble Doble Se va a jugar la individual Romero Doble para Gimnasia Con Sánchez Lo ataca muy bien a Romero Buena defensa de Romero Doble para Romero